Un antiguo osario con la inscripción Santiago, hijo de José, hermano de Jesús Una caja que podría ser una conexión con el propio Jesucristo Pero, ¿quién era su hermano Santiago? Los evangelios dejan muy claro que Jesús tuvo hermanos De incrédulo ¿Os imagináis que vuestro hermano dijera Soy el hijo de Dios? Al líder Santiago llevaba la voz cantante en Jerusalén Pero, ¿por qué Santiago se perdió en la historia? Es el hombre olvidado Objeto de uno de los juicios por falsificación más largos ¿Podría esta caja ser la primera prueba física de Jesús Y su hermano secreto, Santiago? Los enigmas de Jesucristo El hermano secreto de Jesús Otoño de 2002 El Museo Real de Ontario en Toronto, Canadá Abrió sus puertas a lo que podría ser el descubrimiento más extraordinario de la arqueología bíblica Una caja de piedra caliza llamada El Osario Que databa científicamente de la época de Cristo En un lateral, una inscripción en arameo antiguo en la que se leía Santiago, hijo de José Hermano de Jesús Apareció justo al cruzar el umbral del milenio Ya habíamos vivido el efecto 2000 La visita del Papa a Tierra Santa Y parecía ser otro acontecimiento más del milenio Afirmaban que esta caja Que medía 25 por 50 centímetros Era nada menos que el féretro de Santiago El hermano de Jesucristo El Osario es importante No solo porque sea del hermano de Jesús Sino porque no hay pruebas físicas De la existencia de Jesús de Nazaret Que daten de su época No hay nada excepto los evangelios Que fueron escritos décadas después Sería la primera evidencia física De que Jesús de Nazaret existió Es un hito histórico La única prueba material, no literaria Que tenemos de la familia de Jesús Creo que mucha gente se sorprendería muchísimo Al saber que Jesús tuvo hermanos Aunque Santiago aparece mencionado en el Nuevo Testamento La mayoría de cristianos crecen creyendo Que María era virgen Y que no tuvo más hijos Muchos se quedarían atónitos Y subimos allí A aquella colina Los evangelios de Mateo y Marcos Mencionan a los hermanos de Jesús Aparte de Santiago Estaban José Judas Simón Y dos hermanas Cuyo nombre se desconoce Pero quienes son exactamente Los padres de estos hermanos Sigue siendo objeto de debate Los católicos hacemos hincapié En la virginidad de María No solo era virgen En el momento de la concepción De Jesús y su nacimiento Sino también después Por eso me gusta pensar Que Santiago El hermano de Jesús Seguramente sería hijo De un matrimonio anterior de José Antes de que se casara con María Pero no todos los cristianos Están de acuerdo Los protestantes dirían Que María y José Tuvieron otros hijos biológicos En cuyo caso Jesús sería el hermano mayor Y puede que sus hermanos Lo tuvieran en un pedestal Mateo 1.25 Nos dice que María No tuvo relaciones carnales con José Hasta que ella dio a luz a Jesús Una interpretación normal Implica que después Podría haber tenido más hijos Y que por tanto Serían sus hermanos y hermanas La Biblia nos cuenta Muy poco sobre la infancia de Jesús Los evangelios avanzan Hasta que Jesús tiene 30 años Y es el hijo de Dios ¿Qué pasa con los años que faltan? Su adolescencia Y las travesuras que haría con sus hermanos Escrito unos 100 años después De la muerte de Jesús El evangelio de la infancia de Tomás Es una colección de historias Sobre su infancia Hay una historia muy peculiar Sobre Santiago Es un retrato muy interesante De Jesús y Santiago Juntos de niños José mandó a Santiago A recoger leña al bosque Jesús también fue con él Y el evangelio continúa Una abominable serpiente Mordió a Santiago en la mano Y mientras agonizaba Jesús se acercó corriendo Y tan solo le sopló en el mordisco Y la herida sanó de inmediato Santiago está con Jesús Desde el principio Se ve una conexión orgánica Entre ellos No solo en cuanto a su relación Sino también respecto A su experiencia común Pero la historia de Santiago El hermano de Jesús Caería en el olvido Hasta que este osario Con su nombre reapareció Para dar comienzo A uno de los juicios Más largos Y polémicos Por falsificación La historia del osario De Santiago El féretro que pudo contener Los huesos de Santiago El hermano olvidado de Jesús Comienza con uno de los mayores Coleccionistas de antigüedades Del mundo Odette Golan Es uno de los mayores expertos En artefactos arqueológicos Tengo la mayor colección privada De osarios de Israel Y probablemente del mundo La mayoría de su colección Cuenta la historia Del desarrollo De las civilizaciones De Israel Y eso incluye La era bíblica Su colección Valdrá millones Y millones de dólares Según Golan A principios De los años 70 Compró un osario Vacío del siglo I En una tienda De Jerusalén Me fijé en algunos nombres De la inscripción Sobre todo Yaacov El primero Que significa Santiago Lo vendían solo No lo acompañaba Ningún otro artículo En la Jerusalén Del siglo I Los huesos de los muertos Eran colocados En osarios Y tumbas subterráneas El arqueólogo Byron McCain Es el principal experto En ritos fúnebres De la antigua Palestina Estamos al sur De la ciudad vieja De Jerusalén Y por aquí Hay varias cuevas Sepulcrales De la época De Jesús Según la tradición judía En el primer aniversario De la muerte Se recogen Los huesos De los difuntos Y se introducen En un osario Se marca con el nombre Del difunto Y se coloca en la tumba En los años 70 En Jerusalén Había un mercado Muy dinámico De osarios antiguos No vi nada especial En ese osario Se pasó muchos años En el apartamento De mis padres Con otros osarios Que había comprado En aquella época Y debo decir Que no le presté Especial atención Pero en abril De 2002 Golán invitó A Andrew Lemer Un conocido experto En arameo antiguo Para que examinara Algunos artículos De su colección Lemer se fijó Inmediatamente En el osario Que Golán Había comprado 30 años antes Lemer descifró La misteriosa inscripción Ponía Santiago Hijo de José Hermano de Jesús Descubrió Que había una gran probabilidad De que perteneciera A Santiago El hermano de Jesucristo Sinceramente Yo ni siquiera sabía Que Jesucristo Hubiera tenido hermanos Golán envió el osario Al Instituto Geológico De Israel Para que lo autentificaran Usando potentes microscopios Inspeccionaron El patrón Del código De la caja Y las inscripciones Concluyeron Que no se habían hecho Con herramientas Modernas No se trata De que sea auténtico Sino de si era El de Santiago Intrigado Por la probabilidad De encontrar Los nombres Santiago Jesús Y José En más de una familia En el siglo I En Jerusalén Golán pidió A un reputado estadista Camil Fuchs Que investigara Los nombres De la inscripción Tenemos 168 osarios De ese periodo Inscritos En Jerusalén Aunque el nombre José aparece En el 7% Jesús en el 4% Y Santiago En el 2% Fuchs Concluyó Que la existencia De otra familia Que combinara Estos nombres Era improbable Es muy probable En mi opinión Que el Santiago Que reposa En este osario Fuera en efecto El hermano De Jesús La probabilidad De que hubiera Otra familia Con esos tres nombres En la que José Fuera el padre Y los hermanos Santiago y Jesús Parece muy escasa Hace 2000 años Todo cambió Para los hermanos Jesús y Santiago Cuando José Murió No conocemos La fecha De su muerte Pero alrededor Del año 27 Después de Cristo José Desaparece La familia La familia Es el núcleo Central De la sociedad Judía Del siglo I Perdieron Al que proveía Para la familia Y vivirían En un nivel De subsistencia La familia Habría confiado En que Jesús Tomara el relevo Y mantuviera La familia Le habrían necesitado Pero con 30 años Jesús toma una decisión Que cambia su vida Jesús abandona A su familia Y se dedica A viajar Por Galilea Y Judea Según los evangelios Jesús fue A buscar a Juan El Bautista A orillas Del río Jordán Después de ser Bautizado Jesús empezó A pensar Que debía Pasar a la acción Y convertir A la gente Empezó A realizar Milagros Y a expulsar Demonios Según los evangelios Jesús fue seguido Por grandes multitudes Durante su ministerio Los milagros curativos De Jesús Habrían llamado Mucho la atención Pero mientras Jesús se embarcaba En su misión Su familia Se quedó En Nazaret Jesús Dejó a Santiago Y al resto De sus hermanos A cargo de la familia ¡Eh! ¡Basta! Y eso Es lo incómodo De la historia Vivían En un pueblo Pequeño Así que Es de imaginar Que se hablaría Mucho Sobre la marcha De Jesús Y sobre cómo Había dejado A su familia Al mando Del negocio Habrían Experimentado Una marginación Social Por tener Un hermano Ligeramente Loco ¡Eh! ¿Tú ¿Qué estás Haciendo? ¡Eh! Podemos Imaginarnos Que eso Habría creado Una fricción Entre Jesús Y su familia Aunque cuando La fama De Jesús Se extendió La tensión Con su familia Alcanzó Un nivel Crítico Santiago Consideraba Que lo que Estaba haciendo Jesús Causaba La deshonra De su familia Y eso Enfrentó A los hermanos Cafarnaum A orillas Del lago Galilea No lo olvidéis Él los ama Según el evangelio De Marcos En la sinagoga Un hombre Pidió a Jesús Que le curara Su mano atrofiada Jesús le dijo Que extendiera La mano Y la curó Pero era Sábat Y estaba Prohibido Trabajar Que Jesús Curara al hombre De la mano Atrofiada En Sábat En la sinagoga Sugiere que hacía Lo que le daba La gana Este acto Enfrentaría A Jesús Con los sumos Sacerdotes Judíos Ahora su reputación Le precedía Allá donde fuera El número De sus seguidores Aumenta Y las multitudes Que atrae Llaman La atención De las autoridades Romanas Las regiones De Galilea En las que actuaba Jesús Estaban bajo La ocupación Romana En el imperio Romano Cada uno Podía creer En lo que quisiera Y practicar Su religión Según su criterio Pero a los romanos No les gustó La aparición De una figura Carismática Y mucho menos De un mesías Ven aquí Temiendo Temiendo Por la seguridad De Jesús Santiago Y su familia Fueron A Cafarnaum Creo Que daría Muchísimo miedo Que un miembro De tu familia Estuviera involucrado En ese tipo De entorno Religioso Que podría Desembocar En violencia La familia Oyó Que Jesús Estaba Predicando Exorcizando Demonios Y pensaron ¿Se ha vuelto loco? Vengo a ver a Jesús Soy su hermano Su madre Está aquí Cuando Jesús Se enteró De que su familia Estaba allí Se negó A verlos Preguntan Por ti Preguntó ¿Quiénes son Mi madre Y mis hermanos? Esta es mi madre Y estos Mis hermanos El que hace La voluntad De Dios Es mi hermano Mi hermana Y mi madre Y mi madre Dijo a su familia Si no me apoyáis Renegaré De vosotros No quiere veros Dio la espalda A su familia Queremos verle Su madre Está aquí Lo siento Fue un rechazo Hacia su familia Carnal Y creo que eso Debió sorprenderles No está en sus cabales ¡Vamos! Santiago era como nosotros Imaginaos que vuestro hermano dijera Soy el hijo de Dios ¿Qué diríais? Obviamente pensaríais que estaba loco ¡Cállate! 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 Marchaos de aquí Marchaos ¡Marchaos! 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 Unas semanas después Jesús entra en Jerusalén ¡Marchaos! Miles de personas Llenan las calles Según los evangelios Después fue arrestado En el huerto de Getsemaní Y al día siguiente Le torturaron Y ejecutaron La familia de Jesús No había logrado salvarlo Un evangelio apócrifo Que no se encuentra En el Nuevo Testamento Nos habla de Santiago Según el evangelio De los hebreos Santiago Estuvo en Jerusalén Justo después De la crucifixión Para Santiago La crucifixión de Jesús Probablemente sería Un evento traumático Que le cambiaría la vida Empezó un periodo De ayuno Y luto Algo que ningún otro De los seguidores De Jesús Hizo Pero entonces La Biblia revela Que el duelo de Santiago Tuvo un final repentino Jesús había vuelto Fue sepultado Y resucitó Al tercer día Según las escrituras Luego se apareció A Santiago Santiago pasó Gran parte de su vida Preguntándose Quién era su hermano Especialmente Durante esa Extraordinaria misión En la que Jesús Se había embarcado La resurrección Es el momento En el que Santiago Empieza a creer Que Jesús Era especial Puede que en ese momento Fuera consciente De que Jesús No era solo Su hermano Sino También su Señor La vida de Santiago Se transformó De hermano Incrédulo Se convertiría En el seguidor Más devoto De Jesucristo Y ayudó A dar forma A una nueva religión Octubre de 2002 La noticia La noticia de un sorprendente Descubrimiento Arqueológico Copaba titulares Por todo el mundo El Osario De Santiago Fue expuesto En el Museo Real de Ontario En Toronto Canadá En ese punto Me pareció Que era una Fantástica historia De arqueología Sobre el único objeto Que provenía De la familia De Jesús Pero el Osario Iba a estar Envuelto En polémica Mientras estaba Expuesto en Toronto En Israel Empezaron a preguntarse Cómo había llegado allí La autoridad De antigüedades Dijo No nos dimos cuenta De que se quería Mandar al extranjero Un artículo Tan importante Dos meses Después De que empezara La exhibición La autoridad De antigüedades De Israel Denegó A Odedo Golán Una prórroga De su licencia De exportación Y exigió El regreso Inmediato Del Osario A Israel La policía Israelí Y la IAA Sintieron Que Oded Golán Les había dejado En evidencia Frente al resto Del mundo Y fueron a por él En julio De 2003 Recibió Una visita De la policía De Tel Aviv Y agentes De la IAA Déjenos pasar Hicieron Una redada En mitad De la noche Teníamos Una orden De registro Para su apartamento Aparte Del Osario De Santiago Golán Tenía otras Antigüedades Únicas Que querían Examinar El apartamento Estaba lleno De objetos Arqueológicos Encontraron Cajas llenas De materiales De materiales Dibujos Dibujos Programas informáticos Y otros documentos Y dijeron Que parecía Un taller De falsificaciones Al final Reunimos Docenas De piezas Que supuestamente Eran falsificaciones La policía Un extraño Un extraño mundo De antigüedades En el cual Se cierran Acuerdos Muy turbios Y se saquean Tumbas Es una mezcla Muy interesante Y puede que Explosiva Pero Oded Golán Niega Rotundamente Estas alegaciones Es una Acusación Ridícula Lo único Que tenían Era una Cajita Con herramientas Muy viejas Que uso Para restaurar Antigüedades Como cualquier Otro coleccionista Golán Tuvo que cumplir Más de un año De arresto Domiciliario Mientras la IAA Preparaba La acusación La historia Pasó de ser Una noticia Arqueológica A tratar Sobre un genio Criminal Que intentaba Cambiar el curso De la historia En diciembre De 2004 En el tribunal De distrito De jerusalén Golán Y otras cuatro Personas Son acusados De 44 cargos De fraude Y falsificación Le acusaron De formar Parte de una Red internacional De falsificaciones De falsear El archivo Histórico Falsificando Artículos Tan importantes Como el Osario De Santiago El hermano De Jesús La acusación Se propuso Demostrar Que Golán Había añadido Las polémicas Palabras Hermano De Jesús A la inscripción Es un Osario Genuino De esa época Pero lo que Oded Golán Hizo Fue añadir Palabras Para darle Un nuevo Significado La acusación La acusación Se basaba En parte En el análisis De un experto En epigrafía Chris Ralston Que había buscado Inconsistencias En la letra Si nos fijamos En la inscripción Con mucha atención Notaremos Una diferencia En profundidad Claridad Y distancia Entre las letras De la primera mitad De la inscripción Respecto a la segunda Pienso que la probabilidad De que la segunda parte Sea una falsificación Moderna Oscila entre el 75 Y el 85% Creo que el falsificador Intentó imitar El estilo De la letra De la primera mitad De la inscripción Pero no lo hizo Con mucha precisión La defensa Discrepaba Así que la acusación Se centró En la pátina La capa Que recubría La caja Durante los siguientes Cinco años Sus científicos Analizaron una y otra vez Los microorganismos Incrustados En la letra Ellos creían Que era obra De Golán Preparó La pátina falsa En su casa Fue a sitios Arqueológicos Y se llevó Tierra De aquella época Luego en casa La mezcló Con agua Y la vertió Sobre el osario Pero algunos testigos De la defensa Contradicen Estas afirmaciones Para falsificar Una pátina Se necesita tiempo Años Y años Puede que 50 O incluso 100 Para que aparezca Una pátina Y Que crezcan Los microorganismos Que la forman Cada día Presentaban Pruebas Nuevas Hubo más de 120 Testigos En este juicio Muchos de ellos Científicos Expertos El juicio Duró casi Ocho años En geología Física Química Piedra Pegamento Tinta De todo No creo que haya Un caso como este En todo el mundo El juez Les dijo a todos Si vosotros Los mayores expertos Del mundo No me podéis decir Si es una falsificación O no ¿Cómo voy a tomar Una decisión? Finalmente En marzo de 2012 Después de uno De los juicios Por falsificación Más largos Del mundo Con 12.000 páginas De transcripciones Y más de 400 pruebas El juez Dictó sentencia Odette Golan Fue declarado culpable De dos de los cargos Relacionados Con el comercio De antigüedades Pero en lo referente A los cargos De falsificación Fue declarado Inocente Y absuelto De todos los cargos Sentí un gran alivio Pero había perdido Muchos años Para demostrar algo Que no debería Haber llegado A los tribunales Pero el veredicto No comentaba Si la caja Podría haber sido El osario de Santiago El hermano de Jesús Ese debate Sigue abierto Hoy en día Al final De esta odisea De diez años Lo que tenemos Es un objeto Que podría O no Estar relacionado Con la familia De Jesús La Biblia Menciona Lo que ocurrió Con Santiago Su destino Afectaría Al curso De la historia Mundial Se cree Que este osario Contuvo una vez Los huesos De Santiago El hermano De Jesús Su historia Puede haber estado Oculta Pero hay pistas Sobre su vida En el evangelio Según Tomás Hermanos Jesús dice A sus discípulos Que si quieren Buscar un líder Después de su marcha Deberían acudir A Santiago Santiago era un hombre Muy devoto Un historiador Del siglo segundo Dice que pasaba Tanto tiempo Rezando de rodillas Que tenía callos Y que parecían Las de un camello Santiago se convirtió En el primer obispo De Jerusaleno Se convirtió En un pilar En muchos aspectos Porque proporcionaba La estabilidad Que necesitaba Un nuevo movimiento Como el cristianismo Con el tiempo Fue desarrollando Un sentimiento De compromiso Y propiedad Hacia el mensaje De su hermano Pero su autoridad Sería cuestionada Por alguien Que en su momento Fue un enemigo Acérrimo de Jesús Y sus enseñanzas Pablo había sido Uno de los fariseos Que estaba en contra Del grupo de Jesús Pero cambió de bando Y cuando pasó A formar parte De la comunidad cristiana Lo hizo asumiendo Un papel muy importante Pablo se había dedicado A viajar por el imperio romano Predicando su propia versión Del mensaje de Jesús Durante más de diez años Su manifiesto Incluso llegó A los no judíos O gentiles El problema De qué hacer Con los gentiles Fue un tema candente Entre los primeros cristianos Hay que recordar Que los primeros seguidores De Jesús Eran judíos Entonces ¿Qué pintaban los gentiles? Pablo no quería Que los gentiles Tuvieran que convertirse Al judaísmo Para ser cristianos Y seguidores de Jesucristo Sus cartas A las nuevas comunidades De cristianos Las epístolas Son un tercio Del nuevo testamento Sus enseñanzas Querían llegar A los gentiles Jesús Jesús les dijo Que hicieran discípulos Entre todas las naciones No solo Entre los judíos Si yo fuera Santiago Y me enterara De quien era Pablo Y de lo que estaba haciendo Me habría sentido Muy frustrado Pablo nunca conoció A Jesús en persona Santiago era su hermano Y ese advenedizo Pretendía transmitir El mensaje de Jesús Incluso entre los gentiles La relación entre Pablo Y Santiago Empeoró tanto Que finalmente Se vieron obligados A celebrar Una reunión En Jerusalén Para solucionarlo Alrededor del año 50 20 años después De la ejecución De su hermano Jesús Santiago presidió Un consejo De líderes Del movimiento El resultado Decidiría su futuro Seguirían siendo Una pequeña secta judía O el cristianismo Se independizaría Pablo defendía La salvación Proporcionada Por la muerte Y resurrección De Cristo Que también Se extendía A los gentiles Y llevó A un cristiano Converso A Jerusalén Para intentar Demostrarlo Este es mi amigo Tito el griego Llevó Llevó a Tito Un griego Sin circuncidar Como una especie De símbolo Del evangelio Que él predicaba Lo llevó Como diciendo ¿Qué vais a hacer Al respecto? Lo único Que cuenta Es la fe Al leer Los hechos De los apóstoles Queda bastante Claro Que había tensión Sobre todo Entre Santiago Y Pablo Si fueras El hermano De Jesús Y un adbenedizo Llegara Predicando Y transmitiendo Un mensaje Diferente Al que habías Aprendido De tu hermano Me imagino Que te sentirías Muy frustrado El consejo Estaba presenciando El nacimiento Del cristianismo El proceso Mediante El que el cristianismo Y el judaísmo Se convierten En dos cosas Distintas Es un proceso Que dura siglos Dicho eso Creo que La decisión De Pablo Fue tremendamente Importante Para esa división Judíos O griegos Esclavos O libres Pablo Claramente Creía Que tenían Que transmitir El mensaje De Jesús Si querían Proteger Su legado Escuchadme Santiago Era un judío Que cumplía Con la Torah Y al parecer Se llevaba bien Con las autoridades Judías Pero El movimiento Judío Que seguía A Jesús Había cobrado Vida propia No era una secta Más del judaísmo Sino una religión Santiago Acabó Poniéndose De parte De Pablo Esta decisión Revolucionaría El cristianismo Pero también Determinaría El destino De Santiago Que pasó A ser considerado Una amenaza Por las autoridades Judías Santiago Era el rostro De los primeros Judeocristianos En Jerusalén Lo representaba Y por supuesto Las autoridades Irían a por él En cuanto En cuanto Se enteraran De sus creencias Revolucionarias Sobre los seguidores De Jesús En ese momento Las autoridades Judías Sabían Que no podían Controlarlo A pesar Del buen Comportamiento De Santiago Seguían Asociándolo Con aquel Alborotador Jesús Que había sido Crucificado Hacía años Santiago Fue arrestado Por la misma Orden De sacerdotes Judíos Que tres décadas Antes Había condenado A muerte A su hermano Jesús Jerusalén Años 62 Después de Cristo Un sumo Sacerdote Judío Le dio A Santiago Un ultimátum O renunciaba A su hermano Jesús Como Mesías O se enfrentaba A la muerte Pero Santiago Lo rechazó El vínculo Entre Jesús Y Santiago Acabó significando Que Santiago No podía Sobrevivir Llevaron a Santiago Hasta el muro Del templo A unos centenares De metros De donde Jesús Fue crucificado Fue martirizado Por la causa Y también Por su sincera Y devota Piedad Pero la caída Del muro No le mató Textos antiguos Relatan Que el golpe Letal Lo recibió Al ser Apedreado Hasta la muerte Y su cuerpo Fue enterrado En el lugar Donde cayó Según las costumbres Judías De la época Un año después De su muerte Los huesos De Santiago Habrían sido recogidos Y guardados En un osario Me parece probable Que el cuerpo De Santiago Fuera reclamado Por sus seguidores Y enterrado Habría un apoyo Considerable Por parte De la ciudad De Jerusalén Para que Santiago Fuera honrado Tras la humillante Muerte Que había recibido Tras su muerte El papel de Santiago En el desarrollo De la iglesia Primitiva Se desvanecería Pero hoy en día En Jerusalén Santiago Sigue siendo Venerado La catedral Armenia Del siglo XII Está dedicada A él Santiago Es nuestro Primer Patriarca Sentimos Como un privilegio Que nuestra hermandad Tenga una relación Directa Con Santiago El primer obispo De Jerusalén A diario Rezamos a Santiago Que está sentado Junto a Jesucristo Afirman que la catedral Está construida Sobre la casa De Santiago Y sus devotos Creen que sus restos Están enterrados En ella Según la tradición Armenia Los huesos De Santiago Fueron llevados Desde el valle De Cedrón Donde los enterraron Originalmente Para volverlos A sepultar Bajo el altar Mayor De la que ahora Es la catedral De Santiago Pero ¿Qué pasó Con la caja En la que guardaron Primero Sus restos mortales? ¿Es el osario De Santiago O no? Es una pregunta Difícil Y aún no tiene respuesta Al final Sigue siendo Un misterio Nunca sabremos seguro Si el osario De Santiago Es real o no Ni si se trata De ese Santiago Del hermano De Jesús Después de que Absolvieran a Golán De falsificar La inscripción Le devolvieron El osario Ahora espera Poder exhibirlo Por segunda vez Debería estar Expuesto Ante la gente Que se interesa Por el inicio Del cristianismo Ahora tenemos Una gran cantidad De material Que todo el mundo Puede analizar Y leer Para sacar Sus propias Conclusiones Pero la disputa Sobre la autenticidad De la caja Ha dejado Un legado Duradero Creo que Santiago El justo Es una de las figuras Más importantes Del inicio Del cristianismo Y La polémica Del osario Ha logrado Que la gente Sea consciente De que Jesús Tenía hermanos Y que Santiago Destacaba Entre ellos Pero por qué Santiago Fue olvidado Por la historia Nos dejamos guiar Demasiado Por la teología Que sugiere Que María No podía Haber tenido Hijos Aparte De Jesús Es esa idea De que María Fue una virgen Perpetua La que eliminó A los hermanos De Jesús De la historia Del cristianismo Los primeros Evangelios Fueron escritos Solo unos años Después de la muerte De Santiago Para entonces El cristianismo Como acabaría Siendo conocido Ya se estaba alejando De sus raíces judías En el siglo II Ya había más gentiles En la iglesia primitiva Que israelitas Y el recuerdo De Santiago Se atenuó Y ahora Pensamos en él Como una figura Meramente histórica Y no como la figura De transición Que fue en realidad Teológicamente Nos resulta difícil Hablar De la importante Historia De los primeros Cristianos Y esa historia Incluye a Santiago Todos los demás Conocieron a Jesús Como el gran maestro A Jesús el sanador Santiago conoció Al otro Jesús Santiago conoció Al Jesús más humano Que nadie veía Que nadie veía Que nadie veía Que nadie veía Que nadie veía